Yo, what up familia, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo video Let's go, boom Here we go ¿Cómo están familia? ¿Cómo han estado? Espero que súper bien, todo tranquilo ¿Cómo le han pasado este fin de semana? Bueno, todavía no ha llegado el fin de semana Ya pasó el fin de semana, pues no sé qué día lo voy a subir a este video, brother Bueno familia, posiblemente cosas buenas sucedan hoy Porque nos vamos a juntar con otro amigo que es boliviano Entonces, tri bolivianos, la vamos a romper El primer boliviano in a house ¿Qué tal? Miren, se maquilla, miren familia, él se maquilla Se maquilla, a ver, mostrándonos, puede haber ese tordo que tenés en la cara Es que me salió un grandazo Mierda, una vaca te salió en la frente Un dinosaurio te ha salido, mi hermano Miren cómo se maquilla este, no hagan eso en su casa nunca Hombre, por favor, no se maquillen ya Ah, y vos no te maquillas Yo no me maquillo, familia, natural, esta carita hermosa Un hombre natural soy yo Un hombre hermoso, yo nací así Así me parieron a mí Mi madre dijo, este hijo va a salir De la maravilla, y pues salí yo Oigan familia, quiero darle un dato muy curioso acerca de mi querido amigo Leonardo Chum Porque ustedes lo conocen Él nunca ha llegado temprano a nada En serio, aunque ustedes no la crean Nunca ha llegado temprano a nada Pero así, nada me enoja Algo que tengas que decir al respeto ¿Por qué nunca llegas temprano a nada? ¿Por qué no llegas temprano nunca? Yo siempre llego temprano ¿Ya estamos tarde? No estamos tarde Estamos tarde No me jales Oye, a mí no me hables así feo No me hables áspero ¿Qué? ¿Qué? ¡Deja! Seguí irritando a ver Puta, qué loco ¿Cuál loco? Si te vas a quitar tu cámara, vas a ir Acepta el maldito pezín en tu cámara Solo porque tiene su cámara, se queda el bloguero Ya, ya no hay cámara ya A ver, ya no hay cámara ya Ah, cuidado, ¿no? Y bueno, familias, nos vemos allá Adiós Yo, familia, ya acabamos de llegar Oigan, esa transición fue de la locura, ¿no? De una casa, ahora estar afuera Hacia una cafetería Hacia un culo de frío Pero Leonardo quiso decidir sentarse afuera Porque según él es macho Según él es a prueba de todo Según él es todo Es una mierda Tengo para decir Oye, estás felísimo, blu Mierda, blu Te salió un dinosaurio en la frente A ver, enfoque, enfoque Camil, Salomón Y bueno, familia Nos juntamos con él Boliviano Pero de otra ciudad Su acento es muy diferente A la de nosotros De la mejor ciudad Oye, tampoco digas así Ya, por favor Bolivia es bonito todo Bueno, familia Solo quería contarle Lo hermoso El día que está ahora La verdad Hoy sentí Muchas emociones En mi corazón Quise ser un hombre fuerte Pero a veces no se puede No mentira Este... Nada, le voy a mostrar Mi recorrido del día Pues si esto Se trata de este canal ¿Cómo tienen algún problema? ¿Tenés algún problema, brother? A vos te estoy hablando ¿Tenés algún problema? Ah, cuidado, ¿no? Cuidado Pa' tu coscacho, tía Gracias Felicidades Salomón 10.000 Por 10.000 suscriptores Gracias ¿Ahora querés que te saque la mierda? ¿O qué es lo que querés? Me entiendo, pues Ah, ya, ya Nada más rato Oigan, todo este tiempo Oigan, todo este tiempo La verdad He tenido momentos Muy difíciles Muy fáciles Tanto ustedes puedan entender O no puedan entender No mentira La estoy rompiendo Familia Síganme en Instagram Porque pronto va a salir Mi canción El próximo mes Posiblemente O posiblemente En diciembre Terminando el año Oye, callate A ver No es que estoy hablando Próximo Antes del próximo año Va a salir mi canción En diciembre Y así que pues familia Vayan síganme A mi Instagram Que ahí le voy a dar Pequeños spoilers Ahí voy a estar avisándole Todo Y pues Oigan Hay tanta gente A pesar del COVID Malditos Y nosotras afuera igual Mejor es terminar afuera Que adentro, ¿no? Ajá Pues es grave eso Yo me di cuenta De que es grave Hay cosas buenas en la vida Como hay cosas malas Oigan, ¿por qué soy tan bonito? ¿Se han dado cuenta? De la nada, ¿no? Oye, te están hablando Anda pues para el café, viejo Vos tenés que ir Anda pues para el vlog No hagas eso, viejo Y bueno, familia Acá va a salir nuestro café Miren lo hermoso que está Aquí vlogeando Pero saliendo Aquí se vio mi café Que es lo más importante Este es mío ¿Por qué? Porque yo soy la verga En frío Me encanta tomar frío Soy la verga Esto es de Leo Porque es un marica de mierda Que quiere que su cuerpo Ande caliente Ese es mi café Con corazóncito Oye, sale muy bonito Uy, la mía Mira, mira Mira la cola Oye, déjame bloguear Por favor, viejo No, salí Déjame bloguear, viejo ¿Cómo están, familia? Aquí yo me voy a tomar Mi cafecito Para compartir un poco con ustedes Y contarles algo de mi vida Por cierto Se van a venir los fines de semana Transmisiones en vivo En mi canal Y así que Pues estén pendientes Que va a estar muy bueno Igual síganme en Instagram Que ahí le voy a dar Pequeños spoilers Oye, puedes callarte Estúpido No es que estoy vloggeando Estúpido No es estúpido Estoy vloggeando Y familia El café Ustedes sabían que Es café Es que nos juntamos tres bolivianos Hace mucho que no nos habíamos juntado Así los tres La verdad Estoy muy feliz Y ustedes sabían que el azúcar es dulce Y la sal es salada Igual yo me di cuenta De que Pues a la larga de mi vida Este El sal es salado Y el azúcar es dulce En nuestro propio vlog Ajá Nosotros intentamos grabar 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 Y así es como Leonardo quiere sacarle foto a Danco Pero Danco Este Se cae en la vida Entonces A ver Algo para poder decir Leonardo Culero Hecho el fotógrafo Pues no sabe sacar Ni selfie Es verdad eso Hace lo que quieras de tu vida Deja de grabarme Te voy a descomisar eso Descomisar Oye En familia Hacen tanto frío De que este hielo No se derrite para nada ¿Saben? Otro podcast Miren Otro podcast ¿Saben que? Mucho me está molestando Leo No me deja bloguear Hoy yo quise salir a bloguear A disfrutar con mis amigos A estar libre La verdad es que estoy con todo Estoy con todo ¿Saben que? Estoy festejando Estoy con todo Oye Que no te dé vergüenza Lo que estamos haciendo Por favor Que no te dé vergüenza Esto es por Esto que no te dé vergüenza Por favor No te tiene que dar vergüenza ¿Me escuchaste o no? Que no te dé vergüenza Hacelo mierda Que te vea toda la gente Hacelo así nomás Saca foto Bueno no saca foto No sé qué hace de su vida No sé qué hace de su vida Oye familia Me cae frío afuera Y así que nos entramos aquí Ahora mi hielo Se va a poder derretir Porque hace rato No se derritía La verdad una desgracia Yo quería que se derrita Esta abogada Pero no se derritió Y así que ojalá Aquí adentro si se derrita ¿Por qué me gusta Que el hielo se derrita brother? Y aquí hay canciones Así que YouTube No me va a pagar Más cheques Bueno familia Cambio de planes La verdad Este Ibamos a comer hamburguesa Pero ese lugar Estaba horrible O sea Los asientos Estaban como un chuño Una persona por allá Otra persona por allá Habían 45 mil personas En un lugar donde cabían Dos personas ¿Me entienden? 45 mil personas Pero cabían dos No, no dio chiste Pésimo chiste Está muy malo Más tranquilo Así que ustedes Me van a acompañar A tragar nomás Porque de esto se trata Este video De tragar ¿Qué pasa cuando Tres bolivianos se juntan? Pues tragamos Y tomamos café Y hacemos mierda el mundo Porque de eso se trata Nuestra vida ¿Sabes qué? Nunca más voy a salir con Leo Los dos blogueando Porque como que Como que no da esto O sea Como que yo intento Bloguear Concentrarme En qué es lo que voy a hablar Pero no puedo Porque aunque ustedes no crean Hay un pelotudo aquí al lado Grabándome Miren Qué triste mi vida Pero algo así familia Puse así la cámara Para que no salgan las personas De aquí atrás Eh Sí se ve un poco raro ¿No? Así que esperemos la comida Yo quiero que salga la comida Nomás ¿Saben qué? No sé si ustedes saben Yo ya empecé Dieta hace rato Dije que el lunes empezaba Pero yo ya empecé Así Sí Coca-Cola cero Aficiame por favor En serio Yo necesito que vos me oficie Nunca va a pasar eso Pero Aficiame Una llamadita Ya salió mi comida Así que A tragar pues no ¿Qué tal está? Buenísimo ¿Más bueno que yo? No tampoco Cuidado ¿no? No Ay ya lo ven Así todo enfermo Esa moría fue Más asquerosa Que he visto en mi vida Ya terminé de comer familia Y así que ahora Nos vamos a dirigir A un karaoke Que vamos a hacer un karaoke Pues cantar pues brother Que más vamos a hacer un karaoke Que más se hace un karaoke Ustedes saben No saben Si no saben Pues ni modo ¿no? Por cierto Mucho me Oigan se han dado cuenta Que mucho me miran Las mujeres Creo que les gusta a todas ¿Saben qué? No hay que salir Con los bolivianos Porque no se hace Ni bestia Ni orto se hace Prefiero salir solo Quearme en mi casa No me estés mirando Así que te voy a golpear Así es un pequeño karaoke Familia Ya puedes salir Estoy grabando Viejo Miren que chicas tengo Este soy yo No se ve No se ve ni Ni hostia Pero ahí vamos ¿no? Que tipo bello que soy Dios mío Y así venís brother Agarrás tu micrófono Esto no tenés que Metértelo por acá No Este es para cantar Agarrás y le pones su forro ¿Por qué? Porque la gente usa Mucha gente usa esto Entonces vos agarrás Le pones esto Y ahí podés babearlo Si te da la gana Le tirás tu saliva Tu chima Lo que vos querrás Porque después esto Se agarra Y se bota Para que lo sepas Y si no lo sabes No lo sabes pues No me vas a escuchar cantar Porque si aquí pongo música Youtube no me paga Por si no lo sabía Así que no hay música Aquí vamos a estar sentados Nomás Con esto no golpeen A la gente tampoco Repito Esto es para cantar No es para estar golpeando A la gente Ahora sí Chao Yo familia Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Esto es lo que pasa Cuando los bolivianos Se juntan No hacemos nada productivo Pero por ahí vamos Brother Todo tranquilo Todo nice Y así que familia No se olviden de seguirnos A todos en las redes sociales Aquí les voy a dejar todo Sí Fue un día muy cansador Nunca más me vuelvo a juntar Así con bolivianos Ni nada de eso Porque la verdad Te sacan una energía Así que Adiós brother Seguidnos en todo lado Aquí abajo Chau Chau Chau